Hola muy muy buenas a todos, que pasa crack, estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views y en el vídeo de hoy vamos a tocar tres temas muy interesantes del juego de hecho uno de ellos creo que es muy importante porque creo que puede marcar el rumbo sobre qué camino puede tomar el juego en un futuro, creo que es muy importante que toquemos ese tema pero vamos a empezar por esto de aquí, las cuatro opciones para elegir con los tickets en esta segunda votación pero Tapu estos tickets ya los dieron hace bastantes días y tal, yo ya he votado, sí, de acuerdo es que ese no es el tema que quiero tocar porque seguramente yo también los he gastado ya pero básicamente vamos a hacer una pequeña corrección ya que cuando lo hablamos por primera vez no estaba toda esta información bien detallada y sobre esto va el tema, vale la primera opción nos va a dar una invocación gratuita de lápiz durante 20 días que nos va a tocar un mínimo de 200 de lápiz, vale, durante 20 días si ponemos que nos toca siempre el mínimo, es decir 200, vamos a conseguir 4000 de lápiz que está muy bien, vale, muy bien segunda opción, invocación de 10 más 1, que de hecho, o sea, estoy repasando todo esto porque esta descripción estaba mal, esta descripción estaba mal y esta descripción estaba mal, vale la única que estaba bien a medias es la opción número 4, vale, y por eso es que estoy haciendo esta revisión porque creo que esto, bueno, en fin la opción número 2 es una invocación de 10 más 1 con 7% de arcoiris semanal bueno, no es garantizado pero es un 7%, vale, gratuita semanal durante 4 semanas a mí esta no me parecería la peor opción pero sin duda me parecería la tercera peor opción, vale esto no es lo que quería yo en la vida, tenéis ahí los ejemplos más claros en el canal pero ya pongamos que tuviéramos suerte, vale, pongamos que tuviéramos suerte bueno, de hecho vamos a analizar las 3 y ahora comento esto opción número 3, invocación de arma, que otorga una arma de una lista de 16 tipos de arma ¿quién entra en esa lista? te dan una lista cerrada ellos mismos, ¿de acuerdo? con lo cual, pues bueno, me parecería la peor opción y última opción, NPC convertido en unidad original de la versión internacional donde los jugadores votan a una unidad de la historia para que pase a ser una unidad jugable original de la versión internacional importante destacar, ellos no van a elegir la unidad esto ya más o menos lo sabía yo, pero hay mucha gente que me decía que no, que no, aquí lo dicen, vale nosotros vamos a tener que realizar una votación aparte para elegir a la unidad, vale es lo que a mí me parecía lógico he de decir que sin duda, para mí, para mí esta es la mejor opción, vale y a los hechos me remito, siempre que han hecho unidades exclusivas de nuestra versión han salido unidades muy fuertes, vale, muy importantes recordar el último ejemplo de Esther y de Sylvie o ahora tendremos un ejemplo más con Elena y con Morgana vamos a ver qué tal están, ¿no? pero el hecho, o sea, ya desmarcándome un poco de todas las opciones creo que esto lo han enfocado tan mal es decir, salieron mal las traducciones y en el caso de la cuarta, tendrían que haber dejado en claro que esto era una opción que si salía, luego votaríamos nosotros por otra opción que no te iban a dar la unidad ellos predeterminada, ¿no? pero luego aparte falta información esta unidad, ¿qué va a venir? en un banner donde podamos invocar, nos la vais a dar gratis porque claro, no es lo mismo que te den una unidad a 6 o 7 estrellas que tener que invocar por ella, ¿no? creo que todo esto se debería haber dejado claro en este mensaje cuando salieron las votaciones, ¿no? en general, me ha parecido que a nivel de comunicación ha estado muy mal organizado esto, ¿vale? pero ahora vamos a pasar a organizar como opinión personal evidentemente, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera evidentemente yo creo que, hombre, pues teniendo la importancia que tenía esto que se hace una vez al año se podía haber organizado mejor, ¿no? es decir, sabes que vas a mandar este mensaje y lo sabes desde hace, pues meses porque tienes un año para preparar esto y encima llegan mal a traducción pues son cosas que no se entienden, ¿no? pero vamos a hablar ahora de lo que yo votaría yo votaría por la opción número 4 de hecho es por la que he votado yo, ¿vale? pero si no, pensando yo que es la mejor opción para todos pero claro, evidentemente no está claro si van a dar la unidad gratis si se va a tener que invocar por ella o tal, ¿no? independientemente de eso yo he votado por la opción número 4 porque es lo que os digo yo creo que todas las unidades que han salido en la versión global han estado justificadamente potentes, ¿vale? para tirar en cada banner por ellos porque eran unidades que siempre aportaban algo nuevo, ¿no? si no queréis votar por la 4 evidentemente, evidentemente la opción número 1 es la más sensata y amigable, ¿vale? porque yo entiendo que los o sea, entiendo que hay gente que los lápiz tampoco le importe mucho porque pueden meterle una cantidad de lápiz decente cada mes, ¿no? entonces, pues bueno, oye pues yo lo que quiero es la opción número 2 y ya está porque lápiz no tengo, ¿vale? pues sí, me parece bien, ¿no? pero piensa un momento piensa por un momento, ¿vale? en esta opción ¿qué garantías tienes de que te salga un rainbow? porque a mí nunca me salen rainbows y como a mí muchísimos comentarios que vienen ahí puede que sí que tengas esa suerte y te toquen 5 rainbows, ¿vale? vamos a ponernos en la mejor situación vamos a poner que en cada una de esas tiradas nos sale un rainbow hay más de 100 unidades 5 estrellas ¿quién te garantiza a ti que te va a salir la que tú quieras? ¿vale? pues sí, que luego está bueno pero también para el Super Tux Master y tal sí, ya, bueno pero es que nos estamos poniendo ya en no una, dos sino en tres situaciones hipotéticas ¿no? de que te toque un rainbow de que te toque uno del que quieres y si no, por uno del Super Tux Master me parecería demasiada probabilidad y estadística para que te tocara o sea, se tendrían que alinear los astros ¿no? para que te tocara lo que tú quisieras pero bueno en cualquier caso yo esta tercera opción y por última y la que veo peor evidentemente es la opción número 3, ¿no? pero bueno este tema ten en cuenta que como mínimo vas a tener 4.000 de lápiz 4.000 de lápiz que vas a poder tirar en el banner que tú quieras o sea van a estar en tu cuenta incluso puedes hacer diarias cada día con ellos me parece sin duda la mejor opción ¿vale? bien, vamos a pasar ahora al segundo punto ¿vale? que quiero tocar que de hecho es el más importante que vamos a ver ¿vale? en este vídeo porque yo creo que puede marcar el futuro que puede tomar este juego ¿de acuerdo? es algo bastante importante y por eso no lo toqué en el vídeo de ayer porque quería hacerlo en otro vídeo aparte para ver esto pues bueno como se tiene que ver ¿no? con detalle y tal tiene que ver con este banner ¿vale? con el banner en exclusiva de nuestra versión que nos trae a Elena que es la primera unidad que va a tener versión animada y que nos va a llevar a nosotros en exclusiva es decir esta Elena no va a estar en Japón ¿vale? ¿por qué os pongo la imagen del banner? bien simplemente por esto ¿vale? por este mensaje que vemos aquí más concretamente el último que pone las unidades 5 estrellas introducidas en el evento de Fundamental Force will be added to select a summon pool after the event has concluded eso lo que quiere decir es que se van a añadir al o sea se podrán elegir con tickets seleccionadores cuando se acabe cuando se acabe el evento ¿vale? esto es de suma importancia ¿vale? muy muy importante y para mí esto es muy buena señal ¿de acuerdo? ¿por qué? bien los que no seguís la versión japonesa los que sí que la seguís ya lo sabréis ¿vale? pero sabéis que cada cierto tiempo añaden alguna cosa nueva hace mucho tiempo añadieron los 7 estrellas cuando acabaron con todo este tema empezaron a introducir una nueva variante que es todos los personajes protagonistas de los Final Fantasy iban a tener su versión animada y con eso me refiero Final Fantasy 1 Warrior of Light Final Fantasy 2 Fyrio en fin Final Fantasy 3 Final Fantasy 4 5 6 7 8 9 10 12 13 y 15 y también los online creo que también están incluidos ¿vale? bueno Tapu ¿y qué pasa con eso? eso es bueno ¿no? sí evidentemente eso es bueno porque además vienen acompañadas con otras unidades de otros banners ¿vale? por ejemplo Gitán viene acompañado de Freija de Vivi que también son 7 estrellas ¿vale? pero ese no es el tema de este asunto ¿vale? el tema es que a partir de cierto banner ahí en Japón las unidades dejaron de poder seleccionarse con los tickets selectos ¿vale? dejaron de poder seleccionarse insisto y esto es algo que a mí me preocupaba una barbaridad ¿vale? de hecho me preocupa una barbaridad porque yo creo que esto puede marcar un futuro drástico en el juego ¿no? porque evidentemente en Japón se tomó esta decisión porque en Japón no es como aquí en Japón dan muchos tickets seleccionadores al cabo del mes aquí nos dan normalmente dos tickets seleccionadores ¿vale? es decir dos en un mes cuatro seis ocho y diez ¿vale? pongamos que tenemos diez tickets selector cada cinco meses ¿de acuerdo? otros cinco meses y tendríamos veinte tickets selectos básicamente sale a una unidad siete estrellas al año ¿vale? esto es nuestra versión pues evidentemente esta era una de mis preocupaciones y lo sigue siendo ¿vale? porque no puedes aplicar una restricción que tiene Japón que es la de no poner estas unidades que son las las protagonistas de Final Fantasy con su versión animada en selecto que las puedes seleccionar con los tickets selectors porque evidentemente allí pues bueno podría decir que lo puedo llegar a entender lo puedo llegar a entender porque hombre si te dan cuatro cinco seis tickets cinco o sea te dan muchos más tickets selectors que aquí ¿no? hombre evidentemente si cada dos meses puedes estar eligiendo la unidad que tú quieras entiendo la decisión de tomar estas medidas ¿no? porque evidentemente pues bueno son unidades que han tenido mucho trabajo detrás que suelen estar bastante fuertes y tal ¿no? vale pero ahora bien mi gran temor ¿vale? porque dentro de nada va a llegar la primera que es CG Lighting ¿vale? que con este también tocaremos el tema después va a llegar la primera dentro de muy poquito que es CG Lighting y mi temor está ¿cómo van a implementar esto en nuestra versión? porque evidentemente no pueden decir lo mismo ¿no? no vamos a vamos a restringirlas no las vais a poder seleccionar porque es que en Japón también está restricionado primero no se supone que éramos una versión diferente y segundo evidentemente que están restringidas por la explicación que os acabo de dar así que esto no sería válido ni aplicable a nuestra versión ¿no? y por eso estoy contento ¿vale? porque creo que esto es un gran paso y aquí voy a romper una lanza en favor de Gumi ¿eh? o porque ya sabéis que esto es raro ¿no? pero voy a romper una lanza en favor de Gumi y quiero entender que esta señal ¿vale? me la voy a entender como que esto no va a ser aplicado en nuestra versión por esto que vemos aquí ¿vale? porque esto evidentemente cumple los mismos requisitos que son versión animada y justamente va a ser una unidad exclusiva de nuestra versión con lo cual pues si ya te están diciendo que esta unidad la vas a poder seleccionar con tickets selectors para mí para mí es una gran señal y quiero agradecer que esto sea así ¿vale? porque podrían haberlo hecho de la otra manera se hubieran llevado mucho hate yo creo pero el hecho de que lo hayan hecho así pues simplemente gracias creo que es ir por el buen camino Gumi lo mismo que criticamos siempre pues yo creo que esto se tiene que agradecer y ya justamente lo que hacemos ¿vale? ya está sin más simplemente quería comentar esto porque evidentemente como no sea así y las unidades limitadas vengan con esta imposición de que tiras en ese banner o te quedas sin ella hasta que vuelva a salir el banner semanas meses después pues evidentemente va a haber aquí una gran repercusión ¿no? porque evidentemente no es lo mismo una versión que otra como ellos ya muchas veces se han encargado de repetir ¿no? y ahora vamos a pasar al tercer y último punto ¿vale? que es un punto que me habéis preguntado muchísimo ¿vale? oye Tapu ¿qué es este prisma? oye Tapu ¿para qué sirve esto? de hecho yo tampoco sabía para lo que servían ¿vale? cuando empezamos a invocar en el directo estos Moogles que es que vienen en prismas vacíos ¿vale? que no tienen ningún trucemaster y básicamente sirven para eso ¿vale? sirven para que nosotros le pongamos un trucemaster o sea un Moogle de 5% que nos hayan tocado en cualquier evento de banda por ejemplo se lo ponemos ¿vale? o sea tenemos aquí ¿vale? esto es el trucemaster esto es el contenedor vacío ¿vale? y luego aquí a ver aquí agua tenemos aquí nuestro nuestro Moogle que nos han dado de 5% pues nosotros cogemos este Moogle de 5% y este contenedor vacío y lo fusionamos ¿vale? básicamente así queda muy bien explicado entonces ahora mismo este contenedor pasa a tener este trucemaster que que además tendría un 5% el TM listo o sea que le tendrías que poner un 95% extra para tener este trucemaster normal ¿de acuerdo? esto evidentemente es muy bueno de hecho en la tienda de intercambio te están pidiendo 10.000 monedas por cada uno de estos contenedores ¿vale? con lo cual están muy muy buscados y ahora es donde viene mi recomendación ya que esto es muy importante y creo creo ¿vale? que en un futuro van a venir muy muy bien por eso mi consejo recomendación alerta llamarlo como queráis porque mucha gente me lo habéis preguntado ¿tapo en qué lo gasto? evidentemente esa es una pregunta ultra difícil porque cada uno sabrá las necesidades que tiene ¿no? a lo mejor hay alguien que no tiene resistencia a cierto elemento y hay un trucemaster como por ejemplo el de Zargabat que te da cierta resistencia y está muy bien ¿no? yo que sé me invento me invento pero pero mi recomendación es que si tenéis solo uno o dos de estos contenedores habéis tenido la suerte de sacar uno o dos no lo gastéis todavía ¿por qué? porque estamos a 17 del 7 del 2019 y no te han hecho falta hasta ahora ¿vale? pero pero dentro de muy poquito como he comentado antes va a salir una unidad que es CGLighting que va a venir animada y que va a tener el trucemaster que estáis viendo en pantalla ¿vale? 100% de ataque cuando estés equipado con doble arma esto amigos míos Moguris varios es el nuevo meta va a ser el nuevo meta en cuanto llegue esta unidad y CGLighting y según me han comentado esta unidad viene con evento de banda evento de banda quiere decir Moguri evento de banda más contenedor quiere decir que no te va a hacer falta invocar por CGLighting para poder tener ese gran trucemaster porque vas a tener esto y vas a tener contenedor con lo cual vas a tener ahí ese trucemaster tan tan bueno ¿no? y estoy seguro que en un futuro van a venir más y mejores ¿vale? por eso mismo mi consejo es que si os ha tocado un contenedor o dos contenedores no los gastéis no los gastéis de momento porque hasta ahora no os han hecho falta ¿vale? y hombre evidentemente si os han tocado más habéis tenido la suerte de que os toquen tres o cuatro pues si queréis gastar alguno gastarlo ¿no? yo tengo dos de momento ¿vale? he tenido no sé si decir suerte o mala suerte pero me han tocado dos y no los voy a gastar uno se va a ir derechito a CG Lighting y el otro ya veremos a dónde cae pero voy a esperarme ¿vale? estos han sido los consejos ¿vale? sobre todo quería hacer hincapié en esto porque creo que es importante ¿vale? que lo tengáis en mente sobre todo hay que pensar siempre en el futuro eso no va a desaparecer de la cuenta va a estar siempre ahí y siempre van a salir nuevas unidades con mejores trucemaster cada vez ¿vale? hay que tener eso en mente ¿de acuerdo? y evidentemente esto te da el plus de por ejemplo si como a mí no te gusta CG Lighting pues te va a hacer ahorrar que no tires en este banner y poder ahorrar ese lápiz y tirarlo en un banner que te guste más ¿no? evidentemente esa es otra gran aspecto positivo en ese sentido ¿no? bueno señores espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os haya servido quiero que me comentéis abajo si bueno lo que os ha parecido el vídeo que pensáis un poco van a salir las unidades no limitadas creéis que este es un buen paso que da Gumi en la dirección de no meter las limitadas que pensáis un poco en el tema de los contenedores cuántos han salido en qué lo vais a gastar en fin si os ha gustado el vídeo pues agradecería un like y que lo compartierais con vuestros amigos para así pues ayudar a contra más gente mejor y nos vemos en los siguientes vídeos o directos un saludo